Hay un dato que es demoledor. El otro día anunciaba el presidente del gobierno y decía vamos a recibir 140.000 millones de Europa, vamos a hacer que nos los paguen además anticipados, la mayor parte, la mitad, por lo menos la mitad, en tres años. Bueno, para empezar ya se sabe que no estamos optando a la otra mitad. 70.000 millones ya se sabe que de momento ni los hemos solicitado. ¿Por qué? Porque son proyectos de inversión, tienes que presentar algo, invertir algo y entonces te lo apoyan. Como no estamos ni para invertir algo no nos van a apoyar nada. La mitad ya se nos caía. Pero él decía un rescate histórico. Yo no sé cómo alguien se puede vanagloriar de haber llevado en tres, en cuatro meses a un país al rescate. Y desde luego lo que no entiendo es cómo alguien, más tonto aún que él, lo aplaude de forma masiva en las calles. Perdón por la expresión, pero es como lo siento. Pero bueno, él decía y con ese dinero vamos a crear, se llenó la boca, se llenó los pulmones y dijo en tres años 800.000 empleos. Calculen ustedes un potencial rescate de 140.000 millones, un rescate de 70.000, 72.000 millones en ayudas directas. Calcúlenlo, divídanlo. ¿Les parece a ustedes normal crear exclusivamente 800.000 puestos de trabajo en tres años? El trimestre previo, solamente el trimestre previo, se habían destruido 1,1 millones. Y nos anunció que con el mayor rescate de la historia de España iba a crear 800.000 empleos. Menos que lo destruido en el trimestre previo. Este es el presidente fake que tenemos. Pero déjenme que les muestre un cuadro que es representativo de lo que está pasando. ¿Nos estamos gastando dinero? Sí, nos estamos gastando dinero. ¿En qué? En parches. En parches que luego además muchísima gente ni siquiera cobra. Dicen, tenemos un sistema de ERTE, está llegando tarde, está llegando mal. Pero el ERTE te mantiene la posibilidad, lógicamente y claro, que hay que montar determinado sistema de ayudas en una situación como esta, es una economía de guerra y es así. Y tienes que dar asistencia a la población para que no se caiga, para que no se quede sin comer. Por supuestísimo que sí. Pero tienes que destinar todo el dinero a eso. O tienes que destinar una parte a eso y otra a conseguir restablecer los puestos de trabajo. O es que piensas tener a la gente con limosna eternamente. La estrategia de este gobierno es con limosna eternamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando se acaba la limosna? Que no tienes ni empleo ni la limosna. Este es el cuadro de cuánto se ha destinado, no a esas ayudas sociales, sino cuánto se ha destinado a que las empresas puedan pasar el enorme desierto en el que nos hemos metido sin destruirse. Porque si se destruyen, no habrá nadie que vuelva a ningún puesto de trabajo. Porque eliminada la empresa, no hay trabajo al que volver. Creo que es bastante sencillo de entender. Bien, vamos a ir repasando las grandes potencias de nuestro entorno. Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido. Dirán ustedes, hombre, es que Alemania estaba mejor. Ya, ya, Italia. Italia estaba mejor que nosotros. Italia estaba clarísimamente peor desde el punto de vista económico. Pero resulta que tenía una cosa, sentido común. ¿Vale? Alemania, en porcentaje del PIB, se ha acercado al 25% de su PIB en ayudas a las empresas. Más de 800.000 millones de euros. En ayudas a las empresas. Para que cuando se acabe esa asistencia, ese nivel asistencial, esas prestaciones, esos ERTEs, puedan volver a trabajar y la empresa no se haya destruido. ¿Vale? ¿Qué hizo Francia? Menos. Oye, pero 300.000. No está nada mal. No está nada mal. Y prácticamente un 13, un 14% de su PIB. ¿Qué hizo Italia? Muy maltrecha. 450.000. Atención. Rebasó incluso el porcentaje del PIB. La capacidad que tenía Alemania la rebasó Italia. Me voy a Reino Unido y luego les explico España. ¿Qué hizo Reino Unido? 380.000. Y se situó en una banda 17% de su PIB. ¿Qué ha hecho España? Lo que están viendo. Por debajo del 10. La que menos. La que menos. ¿Cómo están las empresas? Raquíticas. ¿Cómo están las empresas? Exhaustas. ¿Cómo van a estar las empresas dentro de 5 o 6 meses? Sin capacidad de volver a acoger a la gente que está en los ERTEs. Este cuadro refleja la ineptitud de nuestro gobierno. El resto se han preocupado por intentar que las unidades de creación de puestos de trabajo se mantengan. Todos menos uno. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, la señora Calviño. Lo siento, váyase a dar lecciones de economía a Bruselas porque desde luego la demostración que está dando en España es lamentable y patética. Y todo el resto de miembros de este gobierno, Irene Montero, que por cierto ha sacado, del plan de rescate ha sacado 48 millones de euros para su Ministerio de Igualdad. ¿Ustedes de verdad se creen que en estos momentos es prioritario destinar 48 millones de euros al Ministerio de Igualdad? ¿O era prioritario mantener los puestos de trabajo? ¿O era prioritario, no sé, dar una ayuda para que haya depuradores de aire para que se pueda quitar el coronavirus en las escuelas? ¿Qué era más importante? ¿Era más importante preguntar si el color rosa estigmatiza a las niñas? Una de las cuestiones que se están haciendo en estos momentos al Ministerio de Igualdad. Dar la explicación de lo que hace la gente que piensa en su gente y lo que hace un gobierno que piensa en sí mismo.